¿Y no tienen otro de estos para poder compartir? ¿Qué cobra más? Esa es, es, es. Bésate, besate mucho Como si pudiera esta noche Lo último es Más o menos Pensame mucho Que tengo un miedo muy grande Estás allá en España, yo no sé qué coño vas a estar allá Yo no me gasté El mecanza, al menos un cuartito igual que el dejan Empezaré a saber mucho Como si fuera esta noche L'amor de mi amor Empezaré a saber mucho Que tengo miedo a perderte De entercer De entercer De entercer De entercer